Lagarto, sí, 11.37 minutos. Estamos en el Centro Cultural Córdoba, porque aquí está el gobernador Juan Eschiaretti entregando 125 créditos del programa Jóvenes del Centenario, equivalente a 12 millones de pesos. Lo escuchamos al gobernador en el cierre de este discurso. Muchísimas gracias por la participación. Y si nada junto, ustedes son el ejemplo de que Córdoba está vida y que aquí la vida late y ya se concuerda. Muy bien, muy bien. Bien, Lagarto, concretamente esta entrega está destinada a estudiantes universitarios de entidades tanto públicas como privadas para impulsar la inserción laboral, la capacitación y la innovación y también las acciones solidarias generadas por los cordobeses. En tal sentido, como les decía, 125 fueron las entregas que se realizaron en el transcurso de esta mañana aquí con la presencia del gobernador y autoridades junto a otros integrantes del gabinete. Bueno, muy bien. Eso es en vivo y en directo desde el salón de actos que tiene allí el panal en la zona de la gobernación. Dicho sea de paso, está muy avanzado, pero muy avanzado las obras de lo que se da la unicameral, ¿no? Sí, claro. Muy avanzado. Muy avanzado. Bueno, lo había prometido también el gobernador Schiaretti cuando se armó todo el descalabro financiero. Sí, sí, sí. Todo el mundo presumía que se iban a parar muchas obras. Dijo, hay dos o tres emblemáticas como esa y el cierre de la circunvalación que sigue en su curso. La verdad que me llamó la atención, yo pasé los otros días. Ahí está, ahí está. Yo no lo había visto, ya tiene uno, dos, tres, cuatro pisos. No sé, que arriba tiene unos firuletes, me parece. Claro. Sí, son cuatro pisos. La verdad que muy avanzado, no me había dado cuenta. Pasé los otros días, como el rastrojero va despacito, bueno, me da tiempo para mirar. Y me encontré con eso, digo. Va a quedar muy funcional eso. Y sí. Muy funcional. ¿Ya se sabe qué van a hacer con la legislatura del centro? Que hagan un museo, un centro cultural, algo. Es una cosa linda para la ciudad. Sí. Una cosa linda. Sí, en cualquier momento aparece en un shopping. Ahora los comerciantes del centro, el daño, a la legislatura están todos muy contentos. Sí, sí. Felices de la vida.